Buenas noches señores, lo presente es para mostrarles una instalación más de Fedora en este caso es la opción Fedora 15, la versión 15 para lo cual yo elijo el método de instalación vía red cuando uno va a los mirror o a los servidores de Fedora Project ubica aquí la imagen que diga net install, net install es una instalación, bueno la imagen que descarga es una una imagen mínima en el cual contenga los drivers de modo gráfico para el proceso de instalación y bueno, es un método que siempre elijo desde muchos años, desde los tiempos en el cual uno podría bootear desde el floppy y desde ahí hacer una instalación de sistema operativo y bueno, esta ocasión tampoco es la excepción, Fedora 15 con una instalación vía red lo primero que hago es simplemente que sea mi dispositivo booteable, en este caso voy al vídeo de la máquina y hago que la lectora sea la primera del dispositivo en bootearlo bueno, cargó el menú inicial, le di por default enter y empieza a cargar la imagen y ahora a reconocer todos los hardware de mi portátil en este caso es una Sony Bayo Core i3 bien, entonces a partir de este punto ya viene el proceso de instalación gráfica elijo el idioma, en este caso español el teclado no es español sino que es latinoamericano que llegó digamos a esta esfera de la tierra y a partir de este momento ya el entorno es amigable previamente algunos que quieran trabajar su disco que si quieren ser un poquito mas especificos o especiales en este caso lo pueden trabajar en este momento teclado en este caso la combinación control F2 bien y en este punto ustedes pueden con el comando FDIS particionar el disco como ustedes quieren conveniente FDIS DEVT SLASH SDA y le dan P imprimir y tienen las tres particiones bien entonces para este caso puntual simplemente lo que he hecho es bueno ya yo he particionado previamente este disco siempre elijo estas tres particiones siempre que sea swap como inicial de ahí viene el sistema operativo que le den promedio en este caso le den un disco de 500GB por lo cual espacio no tengo inconveniente le asigné siempre el doble RAM para la swap en el LASH en el LASH va a ser en pocas palabras 80GB y el resto el resto va a ser totalmente todo mi home retorno el tonográfico bien entonces una vez que he particionado en mi disco de esas tres particiones de esas tres particiones procedo a digamos a a que lo reconozca a que lo reconozca a que lo reconozca por su instalacion para lo cual va a va a reconocer todo bueno estoy en este caso voy a trabajar su instalacion nueva elijo el nombre de mi maquina como quiero llamarlo en este punto ustedes ya pueden confirmar en la red o lo pueden confirmar mas adelante como creen conveniente la zona horaria Lima Perú la clave de root siempre importante nunca se olviden le voy a hacer un diseño personalizado debido a que bueno acá tiene las tres particiones que creé inicialmente las tres voy a proceder a formatearlos para que sea una instalacion limpia elijo la primera LASH bien y procede a formatearlo cuando ustedes quieren actualizar por ejemplo el federal 15 en el 16 y 17 en este caso ustedes tienen toda su data en el HOME en este caso ya no formatearían el HOME simplemente formatearían el swap y la y la letra donde se ubica el sede operativo y el HOME esta toda su información de esa forma hacen un procedimiento mucho mas rápido de la actualizacion guardo los cambios guardo los cambios siguiente acá ya me dice ya me obliga a con que interfaz voy a trabajar puede ser una interfaz fisica como en mi caso o una interfaz inalámica que también lo puedo usar voy a proceder con la fisica para hacerlo mucho mas sencillo entonces entonces la estrafa fisica voy a setearla le voy a editar la direcion IP que tengo en este caso es manual porque no tengo un DHCP que puede ser de corriendo que puede ser recorriendo ee tengo un olması local IPvc lo voy a ignorar. Tengo cada IPvc corriendo pero bueno, en este caso no quiero tomarlo para que no me crea confusión. Bien, en este momento ya activo la interfaz de red y si les gustan puedo probar de acá. Realmente control F2 tiene una consola para verificar y si responde mi DNS. Entonces lo que hace en este momento es conectarse al... como yo le di por default, en este caso, en esta opción, él se conecta a los mirror según mi zona geográfica. Estoy en Latinoamérica, en Perú, Lima, Perú, posiblemente sea un mirror de Argentina o de Chile pero bueno, por desgracia estos dos mirrors están muy lentos. Simplemente bueno, voy a parar este proceso y cuando una vez que cargue esto, volvemos, retornamos a este punto. Bien, entonces, una vez que ha procedido digamos a cargar, el entorno... bueno, las siguientes fases digamos podemos hacer es elegir qué tipo de entorno quiero. Es un descriptor básico, en el episodio desarrollador y quiero que cargue por default digamos desarrollo, bueno, consideramos web, o la opción mínima. Bien, entonces, la opción mínima es lo que cargue lo mínimo, como el kernel, las librerías básicas, los controladores, y bueno. Incluso yo les puedo dar una opción de personalizar. Personalizar ahora en el cual yo puedo decidir, digamos, qué es lo que puedo tener o qué es lo que no puedo tener. Pero al ser una opción mínima, si se dan cuenta, no hay nada, no hay nada que puedo elegir. Como ven, en el desarrollo, en el escritorio, perdón, puedo elegir, tengo varias opciones. El mismo LXDE, un entorno Sugar que es la opción para las máquinas OLPC, el mismo Genome, el KDE, el FXFCE, un Mego, que es para una netbook. Bueno, como les explicaba, la opción mínima solamente tiene, digamos, el soporte nada más para el idioma español. Y todo lo demás, simplemente desaparece. ¿Por qué hago esto? El motivo es simple. Para mi caso, lo que yo quiero, digamos, es tunearlo. Tunear mi entorno gráfico. En este caso voy a elegir el LXDE. Yo voy a hacer que solamente instale lo que yo quiero. Bien. Entonces, ahora procede a partir de este punto, digamos, a descargar todos los paquetes. Todos los comandos se puede decir que voy a inyectar, digamos, a partir de ahora. Van a estar explicadas en la página web, en el cual voy a añadir que está en lab.nicon.com. Y bueno, a partir de este punto, lo que voy a hacer es cargar el controlador y también que reconozcan el inalámbrico. Entonces, la ventaja, digamos, del entorno del LXDE es un entorno bastante, bastante ligero. Puedo cargarlo ese entorno con el GDM, que es el soporte del Genome, o con el último soporte propio del entorno, que es el LXDE. En mi caso voy a cargarlo con el LXDE, previamente ya lo he testeado, lo he probado y es muy ligero. No es tan, se puede decir, simpático, pero después lo podemos tunear, inclusive. Entonces, dicho esto, digamos, en la controladora, en el ámbito lo voy a hacer con el mismo NM. Y con todo eso se puede decir que voy a tunearlo, ¿no? Entonces, voy a retornarlo, voy a retornar el video para la opción ya una vez cargado el entorno gráfico. No es muy complejo, pero lo van a ver ahora. Bueno, aquí procedemos simplemente ya, después de todo este proceso de instalación y tuneo, que es rápido, simplemente. Un poco de paciencia, seguir las inscripciones, digamos, de la página. Y cargará por primera vez mi Fedora 15 con el tono gráfico, ¿no? En este caso tengo el LXDE corriendo con, se puede decir, con lo mínimo, ¿no? Listo. Tengo acá el LXDE corriendo sobre el LXDM. Como ven, no tengo nada. Y a partir de acá yo empiezo ya a tunear, se puede decir, mi entorno gráfico de la forma como yo quiero que trabaje. Y acá viene un proceso ya, digamos, de instalación. Listo. Entonces, a partir de acá ya solamente sumenos. A ver. Lo aplicamos un poco. Y de acá viene ya el proceso de instalación. Por ejemplo, quieren instalar, no sé, el QChat, el PIDING. Ah, discúlpeme. Antes que nada. Primero tengo que garantizar cuando inicia. Está en modo que todavía no carga la tarjeta de interfaz de la red. Aunque se forma manual. Necesito ahorita el controlador de la red inalámbrica. Config. Está ahí. Verifico que puedo salir hacia internet. No. Entonces, tengo que agregar la ruta. Estas líneas están en la página. Bueno. Entonces, para el entorno, para el tema del inalámbrico voy a instalar el... 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 En M. Si no me acuerdo algo, siempre le doy... Si no me acuerdo algo, siempre le doy... Si no me acuerdo algo, siempre le doy... Que me busque todo lo que tenga que corresponder con... Bien. En este caso instaló... este. 20Megas. Bien, entonces, esto y si me equivoco para que esto cargue, para que el plugin no se caiga, se puede decir, de nuestro entorno, y que sea acá, y cuando empecemos a editar, se puede decir, no se desplace, necesito unas deberías del debus de base. Entonces, eso lo vamos a complementar a la instalación del NM. Con esto, se puede decir, podemos conectarnos a Internet. Exteriormente, le voy a añadir un... en la página va a estar también el tema del Chrome. El Chrome es el browser de Google, que para mí es uno de los más rápidos y ligeros que va a trabajar. Volvemos después de esto con el de base y el Chrome, se puede decir, añadido al repo también. Bien, un instante. Bueno, ya tenemos el... en este caso el NM corriendo. Como verán, tenemos nuestras configuraciones, tenemos el cableado, tenemos el enelámbrico también. ¿No? Con ajustes determinados, el PVC también en forma automática o en la clave que tenemos. También puede detectar otras rayas que tenemos alrededor. Nos conectamos y nos conectamos nuevamente. Bien, entonces, tenemos, se puede decir, poco a poco, tenemos nuestro entorno link, nuestro entorno gráfico LXD. Y con herramientas para poder trabajarlo. Bien, entonces, espero que esto les haya servido. De mucha utilidad, para poder tunear su entorno gráfico. Me dan unos minutos, lo tuneo y vuelvo a entrar en video. Bien, para finalizar, simplemente reiniciamos nuestro Fedora. Y cargamos el entorno gráfico, el cual lo validamos. Y sobre eso ya tenemos nuestras aplicaciones, ¿no? Para sonido tenemos nuestro VLC, nuestro navegador, nuestro cliente multifuncional que es el PIDDING, XCHAT, el gráfico, digamos, el GIM, el editor de imágenes, casi, prácticamente lo básico, ¿no? Acá automáticamente ya se conectó a nuestro entorno. Hacer algo YouTube. De repente. Y bueno, con este video, los dejo, indicándoles que es muy sencillo trabajar en Fedora, muy complejo, tuneado, en una máquina de pocos recursos que ustedes pueden tener y disfrutarlo en su totalidad. Y bueno, cero virus, cero problemas, total control. Bueno, este video los tuvo la red y espero que os guste, ¿no? Gracias.